hola amigos como están espero que se encuentren súper bien espero que estén de lo mejor hoy en un nuevo vídeo para el canal para las personas que no están suscritos se los invita a suscribirse se despide nuestro gallo de huevo verde nuestro gallo de chacra o quizás sea gallina pero más parece gallo no por la colita podría ser hembra por la cresta la forma en la cara que tiene gallito a ver qué dicen en los comentarios yo les voy a estar leyendo y muchas gracias por las personas que nos apoyan siempre viendo un anuncio suscribiéndose dejando su comentario y apoyándonos con un like para nuestros amigos como por ejemplo esther osber rodrigo entre otras personas desde lima el callao hay personas que siempre nos apoyan y pues ahora sí amigos vamos a continuar con este hermoso vídeo como pueden ver ahora los pollitos ya se encuentran acá hace tiempo ya les había dicho que estaban acá van a estar por un momento este por un tiempito van encerrado aquí porque amigos lo que pasa es que aquí se dan cuenta es esto la malla que nos protege no que de lo que está afuera porque lo pusimos este adentro ya empiezan a hacer no o sea cada vez que van creciendo van como que un poquito más volviéndose más travieso se diría no en unas palabras para un término son como que empiezan a entrar al otro lado empiezan a rascar y empiezan o sea empiezan ya este a subirse encima de las cosas encima del carro y así no amigos y eso es como que controlar de a todos es un poco dificultoso a pesar de que solo son 19 pollitos con todo el gallo 20 y justamente decidimos meterlo aquí no a todas las personas a todas las personas que están viendo decidimos por lo menos que estén hasta que todos estén de ese tamaño ya para llevarnos uno de dos nos llevamos al campo o nos llevamos a otro lugar vamos a estar viendo sólo vamos a esperar no a que llega como por ejemplo como este tamaño o como este tamaño que aquí tenemos a nuestro francés este si es un gallo la vista amigos se nota no se nota la forma es como que un cop 500 un pollo de engorde y tiene la forma se tiene ese el círculo redondo que se nota la forma parece de un cop 500 no pero es un criollo no tiene cola recién tal vez le sale la cola y las demás este por ejemplo esta este francés si no ya está más grandecito ha avanzado bastante el crecimiento del crecimiento que veo que veo poco amigos que veo poco efectivo que veo poco efectivo son de las ponedoras no claro las ponedoras y han emplumado se dan cuenta pero le veo un poquito más lento el desarrollo no por ejemplo este este esta ponedora parece un gallo o creo que es un gallo no amigos a ver si ustedes pueden comentar esta ponedora también esta sembrita creo esto parece gallo vamos a esperar no y esta ponedora que tenemos cuatro ponedoras no sé si es gallo o gallina así que amigos espero que se animen a criar aves gallinas y nos vemos en un próximo vídeo bye bye